¿Estás nervioso? ¿Vienes a quedarte un tiempo largo en Lima? Escapé de la casa de mi mamá, vine a buscar a mi novia y no me contesta. No sé qué hacer, profesor. Estoy harta de que Supermercados Villamores sea para pobres. Apoyo las ideas de mi sobrina. Tres a cuatro, gané por mayoría. Se acabó el eslogan, donde comprar es vivir, desde hoy será donde comprar es poder. Pero, ¿no se dan cuenta? Estamos arriesgando demasiado. Rogelio, sé que es tu hija y tienes que apoyarla, pero se está sobrelimitando. Yo estoy segura de que mi sobrina llevara a Supermercados Villamores a su época de esplendor. Ella se merece lo que me dejó mi caso. Una pregunta. ¿No me van a quitar la góndola de productos veganos, no? Por supuesto que no. La mayoría de veganos tiene plata y ahora ese es el público que nos interesa. ¿O alguna vez han visto a un pobre rechazar un pedazo de carne? Muchísimas gracias. Desde hoy mismo me pongo a trabajar. Una nueva era ha comenzado. ¡A mí! ¿Cómo les fue? Ramiro, ¿se siente bien? No le veo buen semblante. ¿Quiere que le prepare un té? No, no, gracias a mí. Lo que tengo no me va a pasar con un tecito. Vengo fastidiado por lo sucedido en el directorio. Mucha razón tenía Luca en estar en contra de las locuras de Ágata. Ágata nos hará ganar millones con sus ideas innovadoras. Es lo que necesitaba Villamore. Ideas frescas, sangre nueva. Hablas como Drácula. No me extraña. ¿Le hicieron caso a Ágata? Pero si es una mocosa. Sí. Por su culpa vamos a perder a nuestro público de toda la vida. A mí. A nuestras amas de casa. A mí, nuestras amas de casa. Nuestras fieles, queridas y adoradas amas de casa. Pero ¿cómo un supermercado las va a denigrar? Luca no lo va a aceptar. Bueno, que venga entonces. Que luche por su fortuna. Pero no es demasiado ingrato para regresar. ¡Sí, claro! ¿Y no sabes por qué no querrá regresar? ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Destro hijo ahora está viviendo en otro continente! No remiegue. Le va a hacer daño. Déjalo a él. Le encanta hacer teatro. Debiste ser actor. O mejor, payaso. Un payaso que hace reír por pura lástima. Igual le voy a traer un té. Quédese tranquilito. Gracias, Sammy. Gracias. Adelante, Nachito. Pasa. Oye, qué bien que hayas venido a visitarme. Pero dime una cosa. No tendrías que estar estudiando. Yo ya terminé mis estudios, abuelo. Tú fuiste a mi graduación, ¿no te acuerdas? Cierto. Cierto. Ay, ay, ay. Qué cabeza la mía. Qué cabeza la mía. No te preocupes. Estaba por acá y aproveché para visitarlos. Tomita debe estar por venir en cualquier momento. Ella llega y nos sirve el almuerzo. Qué bien que hayas venido. Abuelo, ¿tú te acuerdas cuando nosotros éramos chiquitos? Claro que sí. A ustedes les gustaba jugar con tierra. Y tal vez, ¿te acuerdas cuando mi mamá estaba embarazada? ¿O tienes algún recuerdo de mi papá? ¿Tu papá? ¿Tu papá? No. Es más, creo que a tu papá nunca lo conocí. No. No, señor. Abuelo, ¿tú te acuerdas cómo llegamos aquí? Sí. Sí. Homero llamó. Dijo que venía con dos chicas y un bebito. ¿Un bebito? No. Tres. Sí, cierto. Al final fueron tres. Homero. Sí. Y por esa puerta, hijo, por esa puerta, entró la cosa más linda que Tommy y yo hayamos visto en nuestra vida. Ustedes. Entonces, tu hijo Homero los llamó. ¿De dónde? ¿De dónde llegamos, abuelo? Ramiro, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Maldita sea. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ramiro, ¿te duele el pecho? Es un infarto. ¡Auxilio! ¡Ramiro! ¡Dios mío! ¡Ramiro! Batilde, llama a la ambulancia. Vamos, Ramiro. ¡Ah, por Dios! Batilde, llama a la ambulancia. ¡Mueve rápido! ¡Vamos, Ramiro! ¡Ramiro! Ramiro, tranquilo. Ramiro, tranquilo.